Hoy a sus 5 años, Sofía se sigue pasando a mi cama por las noches. No tengo la intención de evitarlo, ni la más mínima. En ese momento, las rabiosas lecciones pedagógicas me tienen sin el menor de los cuidados. La siento en paz y me siento en paz. De hecho, últimamente me he sentido en paz. Las ansiadas vacaciones de uno mismo. No sé cuánto tiempo dure, espero que mucho. En verdad lo espero. En algún momento de esas noches, Sofía interrumpe el silencio. Papá, ¿me cuentas un cuento? Me pide. Muchas veces lo reclama sin importarle la hora. Estoy muy cansado, Sofía. Además, es la mitad de la noche. Luego, ella extiende un quejido que hace una curva con su vocecita ronca. Oh, uno corto, papá. Un cuento con niños. Uno donde aparezca una superheroína niña que es espía y que es bailarina y que se llama Sofía. Un cuento con niños, pienso. Sofía tiene una idea muy diferente a la mía sobre contar un cuento con niños. La violencia de sus relatos se limita a rayos láser y a meteoros de amor. No hay niños que rompen botes de pintura en casas grises. No hay lobos ni tigres que atacan niños dentro de una regadera. Me da gusto. Te voy a contar mejor una historia de animales. Regreso con la velocidad que mi cabeza adormilada puede darme en ese momento. Los diálogos que suceden entre mi hija y yo a esas horas de la noche son siempre en susurros.